¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Somos Jessica y Fran de JeffRankMyLife. Y nada, ¿qué les vamos a contar hoy? Bueno, les vamos a enseñar los campings que hay en Andorra para que se preparen para este invierno para poder venir a esquiar. Me imagino que todos tenéis ganas de que empiece el invierno y nieve y nada, sobre todo, como ya sabéis, hemos hecho un par de vídeos de lo que son los parking de las estaciones de esquí y me imagino que mucha gente se pregunta si hay campings en Andorra o no. Así que nos hemos desplazado hasta tres de ellos, que son los que están ahora abiertos, porque hay un cuarto. Que están en Andorra, que por ahora no hay pronóstico de que abran, pero bueno, así que hay uno, se los vamos a enseñar a dónde queda. Bueno, familia, vamos a hablar del primer camping, que para nosotros es el más cercano, que es el camping Valira. Está a unos 12 kilómetros de la frontera y está súper céntrico. A 15-20 minutos se puede acceder a la parte céntrica. Está un poco más alejada de las estaciones de esquí, más o menos de la más sana, estamos hablando de 7-8 kilómetros, y de Canillo a unos 12 kilómetros. O sea, no está a pie de pista, pero tampoco es tan lejos. El camping Valira, nada, es un camping que tiene, creemos, unas 179-180 plazas. La verdad que es bastante grande, nos ha sorprendido. Ahora os iremos enseñando un poco las imágenes. Y la verdad que si es más que nada porque venís a Andorra, querés ir a pasar al centro, ir de compras, ir a Caldea, la verdad que está súper céntrico, se puede ir tanto en pie como tenéis la parada de autobús que os lleva. Sí, a las estaciones de esquí también está el autobús, o la estación de autobuses que salen los autobuses para las estaciones, o sea, para los diferentes pueblos está a dos cuadras, por ejemplo, o sea, súper cerca. Y bueno, ¿qué va? Lo único bueno que tiene también es eso, que si una vez que sales de esquiar, quieres aprovechar la tarde, no tienes que estar desplazándote o comiéndote demasiado tráfico, y la verdad que está súper bien. En la entrada tenemos la recepción, sí, le tenemos unas barreras de entrada y salida, y antes de entrar hay un barcito. Si entrar justo a la derecha veréis que hay una piscina climatizada, que ni es grande ni es pequeña, pero está bastante bien, con un jacuzzi, en el cual tienes también fuera unas tumbonas, en el vestuario tienes unas taquillas para poder dejar lo que es la ropa y todo. Bueno, después tenemos las parcelas, como ven, son bastantes grandes, sí, están rodeadas ahora, los árboles están podados, pero en el verano tenemos bastante sombra, tenemos las vistas de la montaña y de parte de la ciudad, que es súper guay, y bueno, también contamos con unos bungalows, son unos seis más o menos. También tenemos los que son los postes de luz y de agua, casi tienen todas las parcelas, porque están bastante bien delimitadas, y luego nada, también lo que es el fondo del camping, al final tienen un sitio para poder que jueguen los nenes, y tienen como unas tres o cuatro parrillas. Bueno, también tenemos un sector para lavar a los perros, tenemos el sector de la lavandería, que la lavadora está contra cuatro y cinco euros, tanto el lavado como el secado. Sí, tenemos para planchar también, tenemos baños, duchas de hombres y mujeres, en diferentes zonas del camping, bueno, en dos zonas, tampoco es que hay muchos, sino una más en el centro y otra más cerca de la entrada. Y también tenemos bombonos de gas. Bueno, familia, vamos a hablar del segundo camping que hay en Andorra, que es el camping Chichirera. Este está a 23 kilómetros de la frontera, está a pie de pistas de la estación de Palarinsal, en Balnor, está más cerca de La Mazana, del pueblo de La Mazana. Nada, está justo pasando el pueblo de La Mazana, unos 7-8 kilómetros, dirección a lo que es la estación de Palarinsal y la verdad que, bueno, es un camping más de montaña y justo mucho más cerca de lo que es la estación de esquí. La verdad que en invierno no le da tanto el sol como puede ser el camping Valida, que está justo más en el centro, pero la verdad que si vienes a esquiar a lo que es al centro de esquí de Arcarí, de Arifado, de Palarinsal, la verdad que está muy bien. Bueno, en este camping de Chichirera, en la entrada también tenemos la recepción, tenemos justo un restaurante al lado con una terraza que le da bastante el sol. La piscina que está climatizada, pero bueno, es un poco más al aire libre porque se ve que tiene esas chapas cristalinas que le pega el sol o en invierno con la nieve. Nada, luego tenemos justo un poquito más adelante, al lado de la piscina, tenemos un parque infantil pequeño también para que jueguen los nenes, todo lo que es la parte de la derecha tenemos unos bungalows que tienen una especie de barbacoa justo en cada bungalow que hay. Y nada, luego lo que veréis del camping es que las plazas no están delimitadas, pero bueno, tiene su poste de luz para poderse conectar a la luz. Y nada, y al fondo del todo que tienes que atravesar el camping, que por suerte no es muy grande, tienes justo lo que son los baños, en los cuales tienes dentro del baño el vaciado de las aguas del baño. ¿Qué más tienes? Bueno, tienes lo que es el lavabo, tienes el bate y tienes la ducha. Y nada, justo cuando salimos de aquí tenemos la parte donde está para poder fregar los platos y lavar la ropa manual. Y bueno, como siempre veis aquí está colgado todo lo que es la parte del tabaco que es tradición aquí en Andorra. Aquí en esta parte de aquí tenemos un campo de gol bastante grande. Y nada, como habéis visto es un camping pequeño, pero bueno, que está un poquito más cerca de la estación de Palarinsal. Y nada, aquí os dejamos unos vídeos desde el aire para que lo veáis. Bueno familia, vamos a por el tercer camping de Andorra, que es el Camping Casal, que se encuentra justo en el pueblo de Canillo. Y ahí nada, ahí tenemos justo lo que es la estación de Gran Valida, una de las partes que es el pueblo de Canillo, tienes cerca Tartel, Grau Roch, y la verdad que es una de las estaciones más grandes que hay ahora mismo en Andorra, que cuenta con unos 220-230 kilómetros esquiables. La verdad que esto es un camping pequeñito, es un camping más familiar, y la verdad que tiene muy muy pocas plazas, pero creemos que es uno de los que mejores precios tienen, pero igualmente como no lo tenemos seguro, porque siempre va cambiando un poco dependiendo de la temporada, lo dejaremos justo lo que es la página web en la descripción del vídeo. Sí, bueno, como este camping igual se encuentra en Canillo, tiene bastantes restaurantes cerca, tiendas, supermercados, embarcados, tiene el telecabina a pie de pistas, entonces es muy accesible llevar a Canillo, y de Canillo puede moverse a las otras estaciones esquiando directamente. El pueblo de Canillo tiene lo que es el palado de hielo, que podéis ir a patinar sobre hielo, o también tenéis justo la piscina, así que una vez que salís de pistas también tenéis otras opciones para poder hacer cerca sin tener que coger el coche. El pie de Canillo se llama el Campi Casals. Ahí tenemos la recepción, que es pequeñita, este no tiene piscina, como los otros dos, es más pequeñito, pero bueno, también tiene sala de juegos, o sea, un parque infantil para los nenes. Nada, como decía Jessica, tiene los bungalows, las plazas no están delimitadas, son muy poquitas platadas las que hay, esto también es uno de los campings en el que también hacen precio de forfé de temporada para traer la caravana o la autocaravana, sobre todo para venir los fines de semana. Y nada, es muy pequeñito, es muy familiar y nada, es un pueblo pequeñito también, como es Canillo, muy cerca de lo que son las estaciones de esquí del Tartel, el Graus o el Leo. Y bueno, como decía Jessica también, tenéis lo que es el telecabina que sube desde el pueblo de Canillo. Bueno, el camping tiene unos baños pequeños, pero justo para la capacidad que tiene el camping. Y nada, también si necesitáis lo que son bombonas de gas, también tienen tanto la española como la francesa. Tenemos el sector de la lavandería, que la lavadora está entre 4 euros y 5 euros, tanto el lavado como el secado. Bueno, baños, duchas de hombres y mujeres en diferentes zonas del camping. Tenemos la parte donde está para poder fregar los platos y lavar la ropa manual. El tema de los precios, le vamos a dejar el link de la página web del camping para que puedan consultar, porque claro, varía mucho si es caravana, autocaravana, el tema de fecha, temporada alta, temporada baja. Así que bueno, esa parte no se las podemos decir, pero bueno, le dejamos el link acá abajo para que lo miren. Igualmente todos estos campings os enseñaremos, también hacen forfeit de temporada. Igualmente para esta temporada creemos que está todo lleno, ya que estamos casi llegando al invierno. Pero lo que sepáis es que siempre, si os reserváis con tiempo, hay mucha gente que planta su caravana y la deja plantada todo el invierno y aprovecha a venir los fines de semana a esquiar. Gracias.